Estas son las mañanillas que cantaba el rey David Te las cantamos a ti Despierta, mi bien, despierta Estamos iguales, Gael, mira Buenos días, mis amores, ¿cómo están? Espero estén muy bien ¡Feliz cumpleaños, Gael! No le dejo decir feliz cumpleaños Es que me emociono yo también Lo vengo a traer aquí a desayunar El cumpleañero y a la primita También me va a venir mi amiga Andrea con nosotros Ahí un ratito y después le tengo una sorpresita Vamos llegando aquí a Legoland en Arizona Mills Ya les compré unos... Unos cinnamon rolls Un beso de mes Un beso de mi comida Un beso de mi comida Un beso de mi comida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Le compré este pastel, este para ponérselo en el pastel. Y aquí ya tengo así más o menos poquita decoración. Nomás quería ponerle así un pastel en la mesa, así que por eso fui. Estos se me hicieron bien curados porque es como papel y los niños pueden pintar y jugar aquí. Está padre. Ahorita Justin viene con las pizzas, le dije que pasara por unas pizzas, voy a poner papitas y unas fresas así para snack. Y ya, nomás va a ser mi familia, no sé, bien, bien poquitas personas, bien íntimo. No le dije nada de sus amiguitos ni nada, solamente nosotros para cantarles sus mañanitas. Y estos niños no han dejado de jugar todo el día, ¿verdad Gael? Armando Legos, vamos a Legoland. ¿Cómo sigue tu cara? ¿Te duele? No. No, qué bueno. Déjalo, no va a hacer nada. Ok, you got on todos. Hola. 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 Birthday boy. Right here. Hello guys. Hola. 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 Chítate allá. Gali. 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 Y esto es Sofía. Está siguiendo el gato. No, 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 no. Hey, you're going to step on my head. It's okay, it's okay. ¿Te gustó el gato, Sofía? No, no. Yummy. El gato es great. ¡Sofía! Hola, mi corazón. Champs na Moses I think you're going to make me. Hey, everybody. I want to save their Sofía pequeñita. Happy Birthday. Happy Birthday to you. HAPPY BIRTHDAY DEAR GAEL HAPPY BIRTHDAY TO YOU Mi hermana me dejó otra vez a Gali Se quedó roja Y están aquí armando unas... Que es como un castillo Un castillo de Minecraft Oh no había visto a este, este está padre Este puede ir como a nadar en el... En el lava En el lava Y este niño que no para Tú no paras Tienes mucha energía Veanlo, miren Ya hicieron mucho, tienen cuánto aquí? Como dos horas, verdad? Haciendo esto Bueno, la mitad apenas ¡Buenos días! Vean, lo que estuvo trabajando mi sobrino rojo Ya lo terminó este Es el castillo de Minecraft Y ahora está con otro proyecto Rojan, estás traumado con Legos Sí Ahora está haciendo el carro de Batman Llegó algo aquí, Gael ¿Para mí? No sé No sé Sí, estos son de Justin ¿Quién es? ¿Qué? Pero... Esto es de Justin y yo ¿Qué es? ¡Battleship! ¿Tú lo habías pedido? Ajá 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 Están jugando un juego Están jugando un juego que se llama Battleship Está bien padre Es viejísimo este juego Es viejísimo este juego Ah... No, voy a ir Bravo 2, B2 Ya has jugado ese juego Sí Sí Era un juego que jugaba Justin cuando estaba chiquito Y esto fue lo que le compró él a Gael Pero ahora está electrónico Así que los dos aquí están jugando Estamos llegando aquí a la oficina de Justin Hola, bebé Todos traemos rositas Y Gael también Porque venimos a un evento aquí De una niña que tiene una enfermedad Y están buscando donadores de bone marrow No sé cómo se dice eso en español Pero van a venir a hablar Y van a explicar cómo podemos ayudar y así Gael, yo y Justin todos traemos rosita A ver tu camiseta papi La niña se llama Ana Ok, ok, ok 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 Ya terminamos, ya donamos Bueno, ya llenamos la aplicación para donar Justin y yo y Gael no porque no aplica Ahorita estamos aquí en línea para agarrar comida Hola Hey Gael, ¿estás emocionada por ese jugo de soccer? Estoy en California, en mi plena fui a jugar Sí Vamos a tirar A ver el juego de soccer más a ratos Voy llegando aquí a la casa con Gaelito Uuuu ¿Dónde está el bocón? No sé dónde está El control No sé Me voy a cambiar Esta camiseta La camiseta de México que tengo yo Definitivamente no me queda Ya me la probé Y ahorita con el calorón Ese tipo de tela como que no me la quiero poner A ver si encontramos una allá afuera del estadio O si no, pues me pongo la del corazón Esa de Casey que tengo Que es como con los colores de México Es lo único así que tengo No sé si cambiarme a shorts O quedarme con pantalones Porque de verdad está haciendo mucha calor afuera Está a 106 No sé cuánto es en Celsius Pero 106 Fahrenheit es muchísimo Oigan, también les iba a comentar No sé si... Bueno, ahorita que estoy ahí en la oficina de Justin Casi no me dio chance a explicarles Para qué era... Que fuimos Gael y yo Pero Justin y los de su oficina organizaron un evento Como para que la gente se diera cuenta De la necesidad de muchas personas Que están buscando donadores Ya sea de plasma, de bone marrow O de cualquier cosa Hay muchísimos lugares en donde te puedes meter A aplicar Ellos te mandan la forma Con las cositas a los... Son como unos cotonetes grandes Y lo único que tienes que hacer es Llenar la forma con tu información Y tu número de teléfono Después... Hacerte los swabs adentro de la boca Esta es una niña de 7 años Que ha estado con una enfermedad en los huesos Y necesita de ayuda Y hasta la fecha no le han encontrado A alguien que sea... Que sea compatible con ella Entonces estuvo súper triste Ver así como la entrevistaban Pero la niña muy optimista En serio, súper positiva Con una muy buena vibra Ella sabe que va a salir adelante Es bien fuerte Bien... No sé, me dio mucho sentimiento Y todos los que estábamos ahí Rápidamente nos pusimos a llenar las formas Para... Para... Ver cómo podemos ayudar Es tan... Tan fácil de que se nos pase A hacer cosas así Para ayudar a otra gente Y... Y sí, espero y... De alguna manera yo la pueda ayudar O que pueda ayudar a alguien más Sí, Justin y yo estábamos muy felices de... De... Poder... Ponernos esta información Y que podamos tal vez ayudar a alguien Todavía no se sabe Pero... Alguien que ocupe nuestra ayuda Bueno, pues yo ya me cambié De hecho, ahorita Justin también se está listando Gael ya está listo Nomás necesita sus... Zapatos Y ya vamos a estar todos listos Para irnos Empieza el juego a las 7 Son las 5.47 Pero queremos ir a comer algo primero Antes de... Él está jugando y jugando con Grey Y Tudos y Grey Ya juegan ¿Ya juegas? ¿Ya te cae bien? ¡Hola Grey! ¡Qué guapo! Este es el outfit que me puse Solo porque no encontré mi camiseta de México Espero que encuentre una camiseta de México ahí Para traer algo de ese color Ya vamos en camino aquí al estadio Pero vean, parece que está lloviendo O sea, arribita del estadio, ojalá y no Vean, por allá estoy lloviendo bastante Se ven como cortinas de agua Vamos llegando aquí al estadio Es que me regresaron porque no podía traer el palito este que se le pone a la cámara Así que me regresaron No pude traer ni mi bolsa, nada Nada, no más traigo mi celular, la cámara Ya Y una ID, es todo Gracias ¡Hola! 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 Hola Me gusta tus pantallas Representando México ¡Woo! ¡Gracias! 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 Famos saliendo del estadio, nos tuvimos que salir temprano porque miren se quedó dormidito hermoso y esta cosita traigo colgada la cámara aquí y me ayudó muchísimo porque así me podía parar a gritar y no se me caía la cámara porque como no dejaban entrar con la bolsa pues no la quería perder así que me compré esto que dice México y nos compramos esta bandera ya tenemos bandera para la próxima que vengamos a un juego, estuvo padre ¿Te disfrutas? Sí, estuvo padre México ahorita tiene 1, Honduras 0 y nos vinimos así que espero y se quede así que ganemos o que meten otro gol no 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 no